Sois ahora unos profesionales, tenéis que seguir estudiando, seguir formándoos, mucha técnica, pero sabéis siempre que hay que tratar a las personas como no son personas. Que la cocina sea una magnífica excusa para entrar dentro de la sociedad con igualdad de oportunidades. O no, suerte, a que son campeones de la cocina. Pero, más que nada que sí, que si necesitáis cualquier cosa, vamos a estar aquí. Porque nuestra misión en la vida es ayudar y ayudarnos. También os tenemos que dar las gracias de que tornéis parte de esto. Esto es Mundo. A mí el curso me ha parecido muy interesante. Hemos aprendido a cocinar y ojalá busquemos trabajo para el día de mañana tener un oficio, tener un trabajo. Pues a mí me ha parecido una experiencia alocenante. Casi me ha cambiado la vida. Bueno, pues a mí también me ha gustado muchísimo el curso y las prácticas y repetiría esta experiencia y, bueno, prefiero darlo lo mejor posible. A mí me ha encantado el curso de cocina. He puesto mi empeño, me ha encantado y lo volvería a hacer. He aprendido bastante. Pero me gustaría el día de mañana seguiéndome formando y buscar un trabajo. Pues a mí, yo lo mismo, me gustaría informándome. Y además he aprendido muchas cosas de Javi. Ha sido un buen profesor y me gustaría trabajar en cocina. Bueno, para mí la cocina ha sido muy ilusión. Me gustaría repetir. Pero bueno, y donde he estado en las prácticas me han tratado bien, han sido buenos. Pero por septiembre me gustaría seguir en las prácticas, que yo en donde he ido. Javi ha sido muy bueno y ha sido un chef y me ha caído bien y me ha hecho mucha ilusión. A mí me parece que Javi es un profesor con método de enseñanza bastante flexible y que se puede aprender bastante de él. En general el curso se me ha pasado volando, o sea, sin palabras. Me gusta mucho el curso y he aprendido muchas cosas de este curso. Y en las prácticas he aprendido mucho. Aquí ha habido buen compañerismo. Javi ha sido muy bueno con nosotros. Las prácticas donde yo estaba eran muy amenas y yo he estado muy a gusto y muy contenta allí. Me gustaría estar allí, en un futuro. ¡Gracias por ver el video!